Una función de R en R, esto es, de selectividad de 2.008, reserva 4, ejercicio 1, opción A. Y f de x es 3x menos 2x cuadrado por elevado a x. Determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f. Tiene que ser la derivada, que sería 3 menos 4x por elevado a x, más 3x menos 2x cuadrado por elevado a x. Y aquí es óptimo juntar esto. Y me queda 3 menos 4x más 3x menos x menos 2x cuadrado por elevado a x. ¿Vale? Y ahora tienes que igualar eso a 0. Esto nunca va a ser 0, esto sí puede ser 0. Entonces vamos a hacer de segundo grado. Y la resuelvo. 1 más menos 3x cuadrado por elevado a x menos 4x menos 2x3, partido 2x. 1 más menos 5x menos 4. Y me da 6x menos 4, que es menos 3x. Y menos 4 partido de menos 4, que es 1. Hago una línea. Y pongo esos puntos. Y tengo que sustituir para saber si es creciente o decreciente. Los números de medio, por ejemplo, el 0, el 2 y el menos 2, que es la derivada. Es la derivada. O sea, f' de 0 sería que elevado a 0 es 1. La verdad es que esto me da igual porque siempre me da positivo. Lo tengo que sustituir aquí. De 0 me da 3. Por tanto, aquí es positiva. La derivada tiene ese intervalo de expresión. Luego, sustituiré en 2. Y hago f' de 2. Sustituyo el 2 y me da que es menos 2. 1 menos 8 menos 7, negativa. Si es negativa, es que en ese intervalo de decreciente. Luego, f' de menos 2 sería sustituir el 2 en la derivada. Es decir, aquí, 3 más 2 es 5 menos 8 menos 3, negativa. Por tanto, en este intervalo va a ser decreciente. Y esto va a ser un mínimo y esto va a ser un máximo. ¿Vale? ¿Ya lo tiene claro? Segunda derivada, para hacer los puntos de inflexión y si es contenta o no contenta. f' de x sería derivada de los primeros, que es menos 1 menos 4x. Por eso uno sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada de segundo. Lo pongo bonito, me queda menos 1 más 3, 2, menos 5x, menos 2x cuadrado por elevado a x. Ah, es que no me piden los puntos de inflexión, pues no lo hago. No verán números raros. Pero esto es lo que tienen que tener. Los puntos de inflexión es lo que incluye la segunda derivada. Esto no lo puede hacer. No hay derecho al clube. No hay derecho al clube. Gracias.